¡Wooow! Todo, todo, pues puedes llegar a gastar dinero Pero si quieres algo en especial Con este vídeo no se te va a pasar Vamos a ver todas las semanas Todo lo que van a traer todas esas semanas Lo que es exclusivo de plata, lo que no Y también explicaros cómo funciona todo exactamente Porque hay muchos ítems De hecho vais a ver que hay muchos ítems de la temporada pasada Del 30 aniversario que eran exclusivos de plata Que ahora son gratis Es decir, podéis comprarlos con polvo Así que espero que este vídeo os ayude A entender lo que es gratis, lo que no Cuando será gratis, lo que aún no es gratis Y cómo ahorrar vuestro polvo Para lo que queráis exactamente Dicho eso, comencemos con el vídeo Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 Para ayudaros con lo que sea Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de cristal maestro, gran maestros Lo que sea Ahora además, también tienen una web especial Para el 30 aniversario y todo lo que se puede Completar y obtener, incluyendo el sello Los exóticos y todas las armas legendarias Y demás Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot Y más de 20.000 reviews positivas Y además Tenemos un código descuento Wealth Como veis de fondo en pantalla Con el que os ahorraréis un dinero Así que, ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios Este es el que más os puedo recomendar Y os dejaré un link Abajo en la descripción Bendiciones Para empezar un punto importante Destacar y una de las razones Por las cuales hago este tipo de ideas Es porque los engramas de Belverso Estos son basura Desde Beyond Light O incluso desde antes Puede que Shadowkeep 2020 Bueno, pues los nerfearon Porque antes daban muchas mejores recompensas Y puedes decir Oye, quizás las tienes todas No las tengo todas No tengo todos los exóticos Podéis ver el último vídeo Donde no sé cuántos Abrí 30 y pico de estos Y cuántos me dieron 4 exóticos Sí, son bastante basura Entonces En esta guía os voy a explicar Cómo conseguir todo aquello que queréis Sin gastar de más ¿Vale? Es decir, si hay algo que os guste mucho No se os va a pasar por alto con esta guía Para empezar, importante Como veis No está el apartado de polvo gratuito Para quienes lleguéis del 30 aniversario Y no os habéis dado cuenta Ya no hay polvo gratis cada semana Eso era solo durante el 30 aniversario Porque no añadieron más desafíos Ahora Para obtener el polvo Esta temporada Tenéis que completar los desafíos de temporada Muchos de ellos son gratis Pero no todos ¿Vale? Aquí tenéis este Este Bueno, como veis Todos dan muchísima experiencia también Así que también Os serán muy útiles Para subir de nivel El pase de temporada Y el nivel en general Teniendo en cuenta que Al subir de experiencia También subes niveles de poder Y con esto ganas muchísima experiencia Es lo que más experiencia te da Pero como veis No solo te da experiencia Sino que polvo luminoso también En la mayoría de los casos ¿Vale? Si os fijáis en este de aquí Y este otro No os da polvo, ¿vale? Pero la mayoría de desafíos Si os darán polvo Y os darán un buen montón de polvo Es decir, con el total Deberíamos conseguir Pues lo que solemos conseguir Cada temporada, ¿no? Incluyendo también el polvo gratis De hecho, se consigue más Que con el polvo gratis Por lo que O bueno, de hecho Habría que calcularlo un poco De cualquier modo Es la única forma que tenemos Salvo por los contratos repetibles Que como veis También dan polvo luminoso Muy poco Muy poco polvo luminoso Pero yo que sé Si te falta poco Pues puedes farmearlo De este modo Y bueno Puedes ir haciéndolos también De tanto en tanto Y ya irás farmeando polvo también Y además de eso También tenéis que aprovechar Los eventos De temporada Esta temporada Al menos tendremos Juegos de guardianes No sé si caerá A algún otro evento De cualquier modo Durante esos eventos Los contratos semanales Recompensan con un buen De polvo luminoso también Y estas son Todas las formas De obtener polvo luminoso Durante esta temporada Probablemente la mayoría Ya hayáis pasado por la tienda Y habréis dicho Wow Wow Quiero toda esa vaina Pero 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 soy pobre Entonces no os preocupéis ¿Vale? Aunque tengáis Mil de polvo luminoso Vamos a hacer que consigáis Todo aquello que queráis De esta lista Bueno todo no ¿Vale? Porque es que no puedes comprarlo Todo Tienes que farmear Pila de contratos repetibles Si quieres todo ese polvo luminoso Pero Vamos a conseguir todo lo que quieras Ahora mismo estamos En el calendario De Eververso Si os fijáis Aquí estamos en la primera semana El 2 del 22 de 2022 ¿Vale? Y esto nos marca el calendario Y todas De todas las semanas De esta temporada Hasta que termine ¿Vale? Así que Vamos a pasar primero Por cada una de las semanas Y de hecho Antes que nada Os voy a explicar cómo funciona ¿Vale? El caso es que luego Pasaremos al detalle Por cada uno de los cosméticos Para que los veáis Mucho mejor Que en estas pequeñas imágenes Si lo que queréis Es una preview De los exóticos Dicho eso Temas importantes ¿Veis estos simbolitos de plata? Eso significa que este ítem Es exclusivo de plata Al menos durante esta temporada Aquí también tenemos Varios Gestos de ejecución Las ejecuciones Casi siempre De hecho Creo que siempre Cuestan plata De cualquier modo Hay muchos ítems En particular Ornamentos Por ejemplo este Que son exclusivos de plata Durante una temporada Y luego la siguiente Ya no lo son De hecho Es muy probable Que ahora veamos Algunos de los ítems Que eran exclusivos De la temporada pasada Y que podamos comprar Con polvo esta temporada Así que realmente Todo, todo, todo Es gratis Salvo algunos gestos Y algunas ejecuciones De cualquier modo Con este icono de plata Podéis saber Lo que es exclusivo de plata ¿Vale? Al margen de eso También habréis visto Algunos ítems clasificados Aquí Eso es Cuando empieza La semana de juegos De guardianes Si os fijáis Tenemos varios ítems De juegos de guardianes Aquí Y para saber Qué tipo de ítems Son estos Podéis fijaros En la cantidad De polvo luminoso Que otorgan De 1250 Debe ser un ornamento De arma Porque todos Los ornamentos De arma Cuestan 1250 Este otro De 2500 Debe ser Una Sparrow Creo que eran Las que cuestan 2500 Así es Así que tiene que ser Una Sparrow Este otro Tiene que ser Una nave Y este Tiene que ser Un espectro No sé por qué Las carcasas De espectro Son tan caras Pero si os podéis Hacer una idea Este otro ornamento De arma Y este otro Otra Sparrow Así que sí También podéis Haceros una idea De lo que serán Los ítems Clasificados Y ya una vez Llegué esa semana Se actualizará La base de datos Para saber Cuáles son Todos estos ítems Y también lo compartiré Con vosotros Dicho eso Parece que el único Evento para farmear Contratos semanales De polvo luminoso Comenzará Pues el 5 De marzo Vale Aparentemente habrá Que esperar hasta entonces Para poder completar Los contratos semanales De polvo Porque es el único Evento que tenemos Esta semana El de jugos de guardianes Esta temporada Perdón Ahora como os he dicho Os dejaré el link A esta web Abajo en la descripción Y como ya habréis notado Pues nada más Con poneros sobre el ítem Os hace una preview Del ítem Salvo bueno De los gestos Y algunos otros Que no se pueden mostrar Pero bueno os la dejaré abajo Por si queréis ir checándolo Y apuntando aquellos días O semanas Donde aparece Lo que estáis buscando Por ejemplo Si tenéis muchas ganas De obtener el ornamento De luz directa Pues ahorrad 1250 de polvo Para la semana Del 12 de abril Si no me equivoco Es el 12 de abril Y si básicamente Podéis ahorrar Para todo aquello que queréis Por ejemplo Los cascos De la armadura Que están genial Cuestan 1200 De polvo luminoso también Y llegan ya para una De las últimas semanas Donde igual ya habéis gastado Todo el polvo Así que no Ahorrad para esa semana Porque será importante Dicho eso Os voy a dejar El link a la web Abajo en la descripción Y ahora vamos a pasar A una preview Algo más al detalle De todos los ítems Aquí tenemos Los distintos ornamentos Exóticos Este es para Oculus Oculus sí Oculus Rift Siempre lo llamo así Tecle y Lee Este es un ornamento Para escamas Del devor a estrellas Se ve curioso Interesante Luego tenemos Emisario de la terminal Ya os digo que Probablemente con distintos shaders Se vean mejor Esto es para coraza De la estrella Y es horrible En mi opinión Es horrible En mi opinión O sea el de 30 aniversario Da mil vueltas O sea para eso Haber hecho otro ornamento Rastro del trono Para rampas del citán Que de hecho es un buen exótico Vale Y este es un buen ornamento No está mal Depende de qué shaders Puede estar guapo Luego botas hechas en casa Para botas del ensamblador Sí me parece horrible Voy a ser sincero Vale Filigranas moderadas Para empuñadura necrótica Horrible Es en plan ¿Puedes hacer algo Que sea mejor Que la versión original? No Florecimiento brillante Está genial Este ornamento Sí que me gusta Realmente Es impresionante La verdad La verdad Me sorprende mucho Es posible que Algunos de los ítems Que veáis de fondo En pantalla Están de los exclusivos En plata Ya lo visteis antes De hecho este es exclusivo De plata Vale Pero bueno Básicamente vamos a echarle Un visazo Al detalle de todo Ya visteis antes En el calendario Lo que es exclusivo Y lo que no Luego aquí tenemos Apetito sin fin Para parásito Prefiero el original O sea No sé por qué me ocultas Al gusano Es en plan Bro Eso es de lo mejor Del arma Luego tenemos En definitiva Que es para El pulso sexótico De la incursión Al menos Eso es lo que creemos Estamos bastante seguros De ello Tenemos fundido Para mensajero muerto No está mal La verdad Se ve curioso O sea Mensajero muerto Por sí está guay Pero este ornamento Está curioso Está guapo Este creo que También era exclusivo De plata Por ahora Luego tenemos Lojo real Para la ametralladora De temprada Personalmente Me gusta más La versión original También Pero oye Si lo consigo Pues se lo pondré Tampoco está tan mal Este diseño Es horrible Sí Sigo Me gusta mucho más El ornamento El 30 aniversario Dicho eso No sé por qué Repiten tantos ornamentos Para los mismos ítems Luego tenemos Carcasa Bell Air Vale Hay algunos ítems Que puede que no sean De reverso Aquí podéis ver Si lo son o no Vale Os lo voy a confirmar Ahora para que no haya problemas Esta carcasa Está curiosa Está guapa La verdad Está interesante O sea Puede parecer sencilla Pero está bien Carcasa Emboscador De reverso También No sé qué es esto La verdad Tenemos la carcasa Coalición Esta sí que se ve genial Está muy guapa Sin embargo Esta no estoy seguro De si es de reverso Creo que no es de reverso Esta debe ser De la temporada Luego tenemos La carcasa huevo Literal Es la carcasa huevo Se compra en Eververso También Luego tenemos La carcasa Desollador Que es como un siónico Esta también se obtiene En eververso Tenemos la carcasa De fundamento Esta es la De hecho Esta sí es una de las Que se desbloquea Con la reina bruja Vale No es una que complete O sea Se consigue al completar Un triunfo No es de eververso Luego tenemos La carcasa Exploración Ya la visteis antes En eververso Aquí la veis mejor Luego por otra parte Aquí tenemos La carcasa Mundos desconocidos Parece Si mirar Un satélite Bueno Me recuerda A la luna Luego tenemos Tenemos el rastreador De constelaciones Tenemos Aguja Si hay varias Que forman parte Como de un mismo set Si os fijáis Estos están como Escritos Mezclando Números y letras Luego tenemos Aeo Prometeo Esta también Tiene un aspecto Así más Clásico Como si fuese Una nave De las viejas Quiero decir Tenemos orden Soberana De temporada De los renacidos Que se ve realmente Increíble también O sea No sé si es cabal O sea Es como que Supongo que es cabal La verdad Pero no he visto Nada parecido Así cabal La verdad O sea Está en los colmillos Y un par de detalles Que sé que Me hacen pensar Que son cabal Pero En fin Tenemos estrella de jazmín También Esta Es de hecho De un triunfo Cerador del manantial Que quede claro Tenemos también Explorador de mundos desconocidos Que no cabe En el pinche icono De Del juego en general Luego tenemos Esto ¿Cómo lo S-P-E-A S-P-I-R No sé cómo lo traduciríamos Eso A menos que quieras Usar los números Que no tiene gracia Está guay Está muy guay La verdad Esta esparro Luego tenemos Rapidez crítica Que es la que te dan Por reservar En caso de que no lo hayáis visto Tenemos también Oteador de excavaciones Que es de Ververso Luego tenemos Exo14 No está mal Está muy curiosa Esta esparro Está muy guapa Tiene mucho detalle Luego tenemos Emperatriz de marfil Esta por cierto Osladana Al completar Box Obscura Y al abrir El cofre Que hay al lado Yo la primera vez Que hice la misión La salte Así que no se os pase El cofre Que hay al lado Vara de la metrópolis De ververso El cofre ¿Qué necesitáis ¿Qué necesitáis para entonces? Ya sabéis Cómo se consigue Ya sabéis Lo que quieres Supongo Y si no Checate de nuevo Eververso Y apúntate las semanas Que te importan Para que no se te pase Nada de aquello Que más te interesa Dicho eso Bendiciones Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya servido Ayuda Compartidlo con los panas Para que no se dejen La plata en el juego Y así te compren Un DLC Oye igual no tienes El DLC todavía Pues a ver si convences A un pana De que no tire el dinero En Eververso Y de que así te compre Un DLC En fin Bendiciones Tened un buen día Una mejor semana Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós